¡Viva la playa! Ven en familia y disfruta de tus vacaciones en Playa Bagdad. Música, baile, concursos y mucha diversión en el Festival del Mar 2018. Acompáñanos del 29 al 31 de marzo en Playa Bagdad. Y como reina del mar, África Zabala. Festival del Mar en Playa Bagdad. Presidencia Municipal te invita.